En el día de hoy, informando que se necesita con carácter de urgencia la sangre AV positivo para el colega cronista Alex Rodríguez, editor de baloncesto del periódico Listín Diario, quien está ingresado en la clínica integral de la avenida Sabana Larga en la zona oriental. Repito, sangre AV positivo para el colega Alex Rodríguez, editor de baloncesto del periódico Listín Diario, quien desde hace unos días está ingresado por motivos de salud en la clínica integral de la Sabana Larga. Sangre AV positivo con carácter de urgencia para el colega cronista de larga data del área de baloncesto Alex Rodríguez. Pedir también por la salud de él y fortaleza también a los familiares que realmente son todos personas involucradas en el mundo de los deportes, su esposa, su familia, sus hijas. Vamos adelante y esperemos que salga con bien el colega Alex Rodríguez. Entrando por el mundo de las informaciones deportivas internacionales, hay que decir que ya salió el calendario de los juegos de la temporada recortada por la pandemia del coronavirus, el calendario de Major League, el calendario del béisbol de grandes ligas, ya salió, inicia el 24 de julio formalmente. Interesantes juegos al inicio de la temporada recortada de 60 juegos, pero hay que decir que van 31 peloteros al día de ayer en la tarde, 31 peloteros que han dado positivo a coronavirus según el último reporte. La lluvia de positivos ha hecho que muchos jugadores, como dije ayer, David Price, no va, no va también el lanzador Félix Hernández, otros toman medidas de los protocolos, pero realmente hay muchos jugadores como el caso de Mike Trout, que está poniendo en duda su participación. Continúa la mejoría, hablando de béisbol y coronavirus, de Luis Polonia. Ya su hijo Luisito Polonia reportó una mejoría dentro del legendario jugador de Águilas Ibaeñas, Luis Polonia, dentro de su cuadro de coronavirus. También hay que decir que continúa los jugadores preparándose para lo que es la próxima temporada, pero también hay un problema con los diferentes equipos. Houston, Washington, San Luis, Oakland, cancelaron en el día de ayer lunes los entrenamientos. Mientras no han recibido los resultados, crece la incertidumbre en que se pueda jugar la temporada. Aquí vemos, le dejamos la imagen de Francisco Lindor, que tiene una mascarilla puesta, practicando un toque en el día lunes, ya que los entrenamientos fueron cancelados. Además, hay que decir que continúan las informaciones en cuanto a lo que es los equipos. Hay que hablar también del baloncesto, hay que hablar del fútbol a nivel mundial en el área de Europa, que el fútbol ha estado muy activo. Hay que decir que en el fútbol de Europa hay casos que son dignos de estudio con esto de la pandemia del coronavirus. Hay que decir que un futbolista en la Liga Búlgara dio positivo al coronavirus y terminó contagiando a 20 personas. Martín Kavdansky jugó tras un falso negativo y acabó contagiando a compañeros y rivales. Esto fue en la Liga Búlgara. El juego entre el Chernomor y el Tzarkozello de Sofía, dos clubes de la Liga Búlgara de Fútbol, y se detectaron una veintena de contagios de coronavirus entre jugadores y personal. Resulta que el jugador Kavdansky se le dio un resultado negativo, pero sí tenía el virus. O sea, los falsos negativos, ojo con eso, para los televidentes, hay que estar también prestos a estar pendientes. Ya lo saben, la Liga Búlgara, tremendo corre, corre. Además de eso, se continúa el caso que denunció ayer del Barça, el Barça Gate. Señores, los mozos de escuadra, como dije ayer, fueron a reunir pruebas, expedientes, que se están armando contra el equipo financiero del Barça, porque aparentemente hay problemas en cuanto a lo que fue el manejo de fondos en el Barça, y esto en España, y la justicia española realmente toma esto simplemente como irregularidad y es penalizado. Bartomeu dijo que ha habido irregularidades en los protocolos de manejo, en los protocolos internos. El presidente del Barça, Josep María Bartomeu, dijo que apoya la auditoría. Todo este escándalo del Barça Gate viene luego de una auditoría realizada por Pricewaterhouse para defender que no hubo corrupción en la contratación de una empresa y tres ventures. Imagínense ustedes, ese Barça Gate, realmente un escándalo de corrupción, y según las palabras de Jose María Bartomeu, no hay corrupción. Ha habido irregularidades en los protocolos internos de aprobación. Interprételo usted. Encontramos esta empresa que venía recomendada. No es la única empresa con la que hablamos, pero no hicimos un concurso al uso. Imagínense ustedes, y tres ventures se contrató por el Barça, fue contratada por el Barça para la gestión de redes sociales. ¿Qué les parece? Y ya hay un escándalo por el manejo en que se le pagó a esta compañía. ¿Qué les parece? Así se maneja transparentemente un equipo deportivo a nivel mundial que es privado, pero recibe fondos públicos de una federación internacional como la FIFA. Hay que decir que todo esto y mucho más debe de servir de ejemplo en el manejo de fondos, tanto para empresarios públicos como privados, en el ámbito del deporte nacional. O sea, en República Dominicana, hablando de baloncesto de la NBA, Pau Gaussol celebró su 40 cumpleaños, adivinen, con las hijas de Kobe Bryant. Realmente él fue a visitarlo a la viuda y a las hijas y celebró su cumpleaños número 40 con la hija de su ex compañero en los Lakers, Kobe Bryant. Imagínense ustedes, la esposa, la viuda de Kobe Bryant, Vanessa Bryant, dio la información vía Instagram. Eso es lo que se llama ser solidario aún después de la muerte con esta acción de Pau Gaussol. Hablando de las mayores, retornando al tema del béisbol de grandes ligas, reitero y repito, el calendario de 60 juegos fue aprobado ya, inicia el 24. Además, esperemos que los jugadores se cuiden y realmente hay que ver cómo se manejan los protocolos para la nueva temporada de estos protocolos de coronavirus. Y estado físico de Pablo Sandoval no alarma a Gabe Kapler, pero hay que ver cómo está Pablo Sandoval, que es más fácil brincarlo que darle la vuelta. Está sumamente gordo y aquí les dejaremos un par de imágenes de cómo está Pablo Sandoval, que realmente mejoró su figura, pero se ha vuelto, como dicen, se ha vuelto un cerdito listo para comer en Navidad. Pablo Sandoval de nuevo descuidó su figura. Y además, esto es lo que tenemos que decir, que también otro jugador importante, que es Joey Gallo, del equipo de Texas, dijo positivo también a coronavirus. Vuelvo y reitero, los positivos están lloviendo en lo que es el béisbol de las grandes ligas. Y reiterar el llamado para los amigos televidentes, la sangre AB positivo para el colega Alex Rodríguez, que está ingresado en la avenida Sabana Larga, a clínica integral de la avenida Sabana Larga, AB positivo con carácter de urgencia. Ahora vamos a la pausa comercial y regresamos en breve con más información. Retornando acá con ustedes, vamos a decirles que en el ámbito del béisbol de grandes ligas, los indios de Cleveland tienen previsto un cambio de nombre, porque ya en el año 2020 ellos entienden que es polémico. El nombre de los indios de Cleveland surge en medio del movimiento a nivel nacional para erradicar los símbolos radicalmente sensibles. Hay que decir que esta medida viene con una propuesta de cambio de nombre, y además esperemos saber qué medida tomarán los propietarios del equipo de Cleveland. Un primer paso dio el equipo de Cleveland hacia un cambio posible de nombre, ahora después de que los Washington Redskins de la NFL informaron que iniciarían una revisión exhaustiva de su nombre y su logotipo. Los Redskins de Washington, significa pieles rojas, anunciaron su decisión luego de que varios patrocinadores, entre ellos FedEx, que posee los derechos del nombre del estadio de los Redskins, exhortaron a la franquicia a cambiar de nombre. Esto ha sido considerado ofensivo por décadas, llamarle pieles rojas a los indígenas de Estados Unidos. En esa época, durante una llamada de vía Zoom, en el Progressive Field, el dirigente Terry Francona, dijo que ya no evadiría el tema del cambio del nombre o de mascota de Cleveland. El equipo reiteró el muy debatido logotipo del Chief Wahoo, de las camisetas y gorras de los peloteros el año pasado, y ahora considerará cambiar el nombre que han usado desde 1915. Yo había estado pensándolo constantemente antes de que difundiéramos el comunicado, dijo el dirigente Terry Francona de los indios de Cleveland. Ya lo saben, cambio de nombre, aparentemente se está cocinando para los indios de Cleveland en esta próxima temporada. Hay que ver el equipo también de grandes ligas, crece la ansiedad entre los peloteros de grandes ligas por el coronavirus. Y además, entrando en noticias de la NBA, el equipo de Sacramento Kings cerró sus instalaciones por el coronavirus. Es el equipo más reciente de la NBA en tomar medidas contra la pandemia de coronavirus. Hay que decir también que la burbuja, la noticia sobre el cierre de este campo de entrenamiento de Sacramento, se produce después de que el equipo de Milwaukee Bucks también decidió cerrar las suyas. Los Nets de Brooklyn, los Denver Nuggets, Phoenix Suns, Miami Heat, los Clippers, también cerraron sus instalaciones de prácticas a principios de esta semana, según Mark Stein de New York Times, debido a los varios casos positivos de coronavirus. Y aún y todo eso, la NBA tiene previsto reiniciar la temporada regular el 30 de julio con 22 equipos en el Walt Disney World Resorts. Ya lo saben. Esperemos a ver qué sucede con todo este movimiento de cuidado de la pandemia de parte de los jugadores de la NBA entrando en el mundo del fútbol. Hay que decir, jugadores del Athletic se quejan del VAR en las redes sociales. Futbolistas como Iñaki Williams o Unai López han mostrado su enfado en Twitter. Ya lo saben, realmente el VAR es el que deciden muchas jugadas a favor o en contra y que están cargando el fútbol con las decisiones del VAR. Según estos dos jugadores, el capitán del Athletic, Iker Muniay, ya había mostrado su enfado con unas declaraciones contundentes del VAR. Ya sabemos la tónica de las últimas jornadas y a favor de qué equipo se toman estas decisiones, dijo el capitán del equipo del Athletic. Bueno, realmente hay que decir que en el mundo del fútbol muchas pasiones con este retorno y recuperación de las temporadas, pero hay que decir que hay que ver qué pasará con todo eso para el movimiento del fútbol a nivel mundial. Y hay que decir que también se está moviendo a nivel del fútbol lo que llaman el VARCAGATE. Hoy en el día de hoy en los mozos acuden al CAPNO para recabar documentación sobre el VARCAGATE. Se investiga un posible delito de administración desleal en el caso de que se haya pagado un precio desorbitado y fuera del mercado y un posible delito de corrupción entre particulares. Hay que decir que todo eso, el VARCAGATE, a principios de la semana, los agentes se han estado moviendo, los mozos de escuadra, para solicitar la documentación. Ya lo saben, hay problemas administrativos en lo que es el VARCA. Hay desvíos de impuestos, de fondos. Hay que ver qué pasará con todo eso, la gente del CAPNO y el VARCA allá en España. Además, el juez admitió el trámite de la denuncia a ocho socios, pero hasta ahora no hay ningún imputado. Se complica el caso del VARCA porque se acusa, pero no hay ningún imputado. El caso estalló el 17 de febrero, y al día siguiente, Josep María Bartomeu decidió que el VARCA dividiera con la compañía y tres Ventures de forma terminante. Cosas complicadas a nivel administrativo en estos equipos del fútbol y sus compañías que dirigen las partes administrativas. Hay que ver qué parará en todo esto con el nuevo caso VARCAGATE en el mundo del fútbol en España. Esto ha sido todo por hoy y hasta la próxima, si Dios lo permite.